Pues nada, bienvenidas a todas las personas que están al otro lado. Damos comienzo a esta tutoría online sobre la presentación de proyectos de cultura emprendedora de centro. También deciros que es una charla informal, que sí es verdad que queremos que todos los micrófonos los tengáis silenciados, pero que en el momento que tengáis alguna cuestión o queráis abrir el micro, alzáis la mano, como siempre ya estamos acostumbrados a este tipo de dispositivos, de alzar la mano y os damos paso por si queréis nutrir nuestra conversación, aportar algo más o cualquier duda o cuestión que tengáis. Entonces, vamos a lanzar la presentación. Pues el proyecto cultura emprendedora de centro. Recordaros que este es el reconocimiento a la participación del programa en cuanto a los créditos de innovación. Que recordaros que para la figura de la coordinación del programa de cultura emprendedora en el centro serán cinco créditos de innovación y al resto de docentes participantes serán de dos créditos de innovación. Bueno, partiendo de esta premisa, vamos a comenzar con la parte de criterios de valoración. Antes de empezar, sí es verdad que os quería quedar claro que cuando presentamos el proyecto de cultura emprendedora de centro, antes de ponernos a redactuar, por favor, hay que silenciar los micros de toda… Por favor, se pueden silenciar los micros, quien tenga abierto, a ver si alguien tiene… ¿Hay por ahí algún micro abierto? Por favor, a ver quién puede estar con el micro abierto que lo cierre para escucharnos mejor. Bueno, pues para redactar y antes del comienzo tenemos que también quedar unas cosas sencillitas claras y es que en esta redacción del proyecto hay que ser preciso. Con eso queremos decir que intentamos que el proyecto no contenga más de 50 páginas, ¿vale? En unas cuatro, que no contenga más de 50 páginas porque consideramos que con 50 y con esa cantidad y volumen de proyecto, el proyecto ya tiene sentido y está bien configurado para que sea entendible y suficientemente, bueno, pues trabajado, ¿no? Además, que puede ser escrito en ambas caras, incluida la portada y la contraportada, y una tipografía arial de tamaño 12, ¿vale? Esto nos hemos basado también en las normas APA, un poco de publicaciones científicas, pero, bueno, basándonos en eso, esto es como una pequeña previa antes de ponernos a redactar el proyecto, ¿no? Incluso puede ser luego con una revisión en el que todo lo pasemos a arial tamaño 12. Bueno, partiendo de eso, seguimos y también a la hora de redactar el proyecto y de saber un poco a qué criterios de valoración hay que tener también en cuenta y hay que tener esa visión de a qué tenemos que dar respuesta con este proyecto. Estos criterios de valoración llevamos años trabajándolo y sabéis que siempre ponemos foco en el alumnado, en el profesorado y en la comunidad educativa. Pues seguimos y continuamos, somos muy pesados en esto y entendíamos también que los criterios de valoración tenían que estar enfocados en estos tres grandes, pues, ámbitos, ¿no? En cuanto al alumnado, en que revierta en su aprendizaje integral, en cuanto al profesorado, que integre y que plantee procesos participativos novedosos y diferenciadores de su práctica docente y también… Hola, mira, ¿hay alguien con el micro? Por favor, ¿pueden apagar los micrófonos? No, que lo tengo apagado. Vale, continuamos. Entonces, también, en cuanto al profesorado, pues, eso que comentaba, que integra el planteamiento participativo novedoso y un diferenciador de su práctica docente, pero también como elemento novedoso este año, incluíamos también y en el funcionamiento del propio centro educativo, cómo se notan estas prácticas diferenciadoras y novedosas y cómo se empiezan también en el propio funcionamiento del centro, cómo empiezan a emerger o a funcionar, ¿no?, respecto a mi propia práctica y a cómo revierte en el funcionamiento del centro. Y un tercer ámbito, como es el de la comunidad educativa, también súper importante para nosotros, en el que continuamente lanzamos, pues, esas redes y ese contacto con el entorno para, bueno, para el proceso de ejecución del proyecto, el proceso de implementación o de diseño del proyecto, ¿no? Si veis, las puntuaciones son hasta 100 puntos, el proyecto será valorado hasta 100 puntos. Si ya hay 50 puntos, si el proyecto es superado 50 puntos, se habrán superado y se le concederán créditos de innovación, ¿vale? Recordaros que los proyectos que tengan mejor valoración serán los que vayan a ese viaje experiencial que será un premio para aquellos, a los mejores proyectos de innovación presentados, ¿vale? Vamos a ir poquito a poco viendo los criterios de valoración. En cuanto al alumnado, si veis, como siempre, esto es un proceso de trabajo que llevamos también mucho tiempo desarrollando y también reajustando a vuestras propuestas, entendemos que es importante devalorar la adaptación que hayas tenido de vuestro trabajo al nivel o niveles educativos del alumnado que ha participado, ¿vale? En este sentido, estamos hablando de… Ha habido dos centros que están participando desde infantil, primaria hasta secundaria, incluso de grado medio superior de FP. Por tanto, la adaptación del método, la adaptación de la propuesta de trabajo a los distintos niveles educativos, pues es importante ese reflejo de cómo ha sido esa adaptación. También la descripción de ese trabajo, del trabajo realizado para el desarrollo de la competencia emprendedora y del resto de competencias clave. Ya sabéis lo importante que para nosotros es el aprender por competencias, pues queremos que nos describáis ese proceso de trabajo, de cómo se ha desarrollado y cómo se ha trabajado tanto la competencia emprendedora como el resto de competencias clave. También la descripción de estos instrumentos innovadores, diferentes, que habéis de estos elementos transformadores para el trabajo de la creatividad y la transformación del entorno de vuestra escuela, del centro, del aula. En definitiva, ¿qué es? Como los proyectos de innovación, como la innovación educativa, son procesos de transformación, ¿no? También de procesos creativos y de indagación. Pues queremos que todo eso también nos describáis qué instrumentos habéis utilizado para el fomento de esta creatividad y también para la transformación del entorno, ¿no? Del entorno. ¿Qué más? También la importancia de la inclusión de estos valores y de los comportamientos sociales transformadores. Es decir, cómo se han trabajado, cómo se han trabajado los objetivos de desarrollo sostenible hacia el alumnado. Cómo ha sido ese proceso de trabajo. También la implicación directa del alumnado. Ya sabéis que a nosotros nos gusta que el alumnado parta, conozcamos los intereses del alumnado, partamos de esa implicación que tiene el alumnado respecto a todo el proceso de aprendizaje y a todo el proceso de trabajo para la realización de este proyecto, ¿no? La realización de una idea. Y, claro, incluyendo esas evidencias de esa toma de decisiones por parte del grupo. Que el grupo ha ido, se ha ido como un aprender haciendo, ¿no? El grupo ha ido integrando y trabajando de una manera cada vez más autónoma y tomando unas decisiones propias, ¿vale? Por eso el siguiente punto también, que se valora ese interés del trabajo cooperativo, el trabajo en grupos. Que eso facilita o ayuda a trabajar la inclusión también de todo el alumnado, ¿no? Y cómo ha sido ese proceso de trabajo en equipo. Cómo ha ido posiblemente de menos a más. Y qué herramientas o qué recursos habéis utilizado para ello. Pues lo mismo, esos intereses y motivaciones. Esa mención específica de la exploración de sus intereses a cómo se ha ido generando esa idea de proyecto basada principalmente en esos intereses del propio grupo, ¿no? Y, bueno, evidentemente la utilización. Cómo ahí habéis ido también trabajando esa parte de la evaluación. Cómo esos procesos de reajuste de vuestras propuestas. Y cómo y qué instrumentos habéis utilizado para observar a vuestro alumnado. Y en qué grado, en qué medida han ido cumpliendo o con los objetivos que os planteabais, ¿vale? Eso respecto a los criterios de valoración del alumnado. En cuanto a los criterios de valoración del profesorado, vamos a tener en cuenta para la evaluación de los proyectos también, evidentemente, que el profesorado haya trabajado específicamente la competencia emprendedora y claves. ¿Y cómo la ha trabajado el profesorado? La explicación del trabajo y actuaciones realizadas a partir del método de trabajo de Cultura Emprendedora. Perdón. Y también la del propio currículum. Me quedas sin voz, Augusto. Si quieres continuar. Es decir, bueno, ya. Esa explicación de ese trabajo y actuaciones vinculadas con el método que propone Cultura Emprendedora y la del propio currículum, la materia o la área en la que vosotros estáis implicados, ¿no? Y esos niveles educativos diferentes. Es decir, aquí queremos que nos contéis cómo habéis encajado nuestro método también con vuestro propio currículum, ¿vale? Es decir, esa parte tan compleja como es de unir esa parte tan formal como también la que proponemos nosotros, ¿no? Como una parte como menos fuera un poco del currículum, por decirlo así de esa manera, ¿no? También, ¿qué más? Si esas metodologías utilizadas, todas y cada una, da igual, no os quedéis con una, todas las metodologías ágiles, activas, todos aquellos métodos que hayáis conocido o que ya conocíais y que habéis aplicado y con cuál coherencia la habéis aplicado. No solo hablamos del método de cultura emprendedora, ya sabéis que dentro de nuestro método integramos otro tipo de metodología. Nosotros aglutinamos distintos métodos que nos gustan, ¿no? Bueno, pues incluso eso es lo que os pedimos también. Es decir, ¿qué método y cómo describís esa metodología? ¿Y en qué momento la habéis utilizado? Igual que el siguiente apunte sobre los recursos creados o adaptados. Es decir, esos recursos nuevos o generados a partir de una experiencia que habéis tenido y que vosotros por vuestra propia experiencia adaptáis a lo mejor con los propios contenidos del currículum que tenéis que hacer, ¿no? Que tenéis que dar en el aula. ¿Qué más? Esa justificación de la innovación. No todo es innovación. ¿Por qué la innovación en las actividades y herramientas? Posiblemente porque a lo mejor previamente en el centro no se habían aplicado porque yo mismo como docente no las había aplicado anteriormente o durante el proceso de trabajo o durante el desarrollo del proyecto o que mi alumnado nunca sabía, nunca habían trabajado con ellos por proyectos. Es decir, ¿por qué es innovador también? Eso es importante porque es innovador mis actividades y mis herramientas. En qué casos, ¿no? ¿Por qué es? Esa transferencia metodológica en otras áreas, en otras aulas y en otros centros educativos también es muy importante. Es decir, yo puedo coger este proyecto y lo puedo aplicar. Es aplicable a otros centros, en otras aulas o en otras aulas. ¿De acuerdo? Esa transferencia metodológica. Aquí está a gusto que cualquier cosa me dices. Sí, claro. También de la misma manera la propia intervención por vuestra parte, aunque tengáis los micros cerrados, en cualquier momento para reflexionar y dialogar sobre, para que quede claro todos los criterios que nosotros vamos a tener como herramienta la parte de cultura emprendedora para valorar los proyectos. Que sepáis, esto siempre es transparente, está volcado en la web, está volcada en la instrucción, no a este nivel, pero sí los tres grandes criterios. Y nada, nada, podemos continuar. Si no tenéis dudas y demás, de manera natural, podéis levantar la mano o intervenir, porque con la presentación es verdad que no vemos las caras. Sí, es verdad. Estamos todos viendo la presentación, pero no nos estamos viendo. Entonces, sí. Mira, Celia, perdona, sí. Ah, mira. Sí. ¿Me escuchas? Muy buena, Celia. Sí, claro. Ah, vale. Es que como tengo esto, no sabía si... Vale. Mira, quería preguntar, un guión sencillo de esto que estáis diciendo. ¿Está colgado en la página o algo así? Sí, ahora vamos a la parte del guión. Primero vamos a establecer los tres ámbitos y los criterios que valoramos. Ese guión posteriormente que lo vamos a ver en la presentación, ¿vale? Ahora mismo... Has dicho unas 50 páginas máximas a doble cara en tamaño 12 en letra ARI, en la tipografía que os recomendamos, la ARIAL. ¿Te refieres a doble cara porque hay que entregarlo en mano, ¿no? ¿O qué? No, a ambas caras nos referimos que no hace falta un paginado de una sola cara. O sea, la portada y contraportada y luego todo el resto del proyecto que sea a doble cara, que no es importante. Bueno, pero queda más bonito una cara solo, ¿no? No pasa nada, no pasa nada. Lo guardo, o sea, se guardaría en PDF y se enviaría. O hay que... Claro, efectivamente. Lo que no es lo mismo 50 folios a una cara que 50 folios a doble cara. Pero hablamos de páginas o de hojas. Si son páginas, son 50 y ya está. Da igual cómo lo imprimas tú. 50 páginas y además eso lo tenéis ahí como un pequeño decálogo. 10 ideas que tenéis que tener en cuenta en la primera página del guión que además está... que vamos a ver ahora y que está colgada en la página web también. Vale. Y en la primera vienen estas pequeñas reglas de 50 páginas. Es verdad que va a ser digital, por lo tanto da igual. Un PDF con 50 páginas incluidas. Portada, bibliografía, contraportada y todo, el tamaño y el espaciado porque consideramos que con 50 páginas es la información suficiente como para tener... Para valorar. Para presentar un proyecto sólido. Vale. Muchas gracias. A ti. Hay alguien más por aquí a lo mejor. Guadalupe. Ah, hola, Guadalupe. Sí, es que habéis comentado que estábamos viendo la presentación y no nos veáis las caras y yo no estoy viendo la presentación, yo estoy viendo las caras. Creo que no estáis compartiendo pantalla o algo. Si estáis sacando una... No creo. Sí, estamos compartiendo pantalla. A ver. Pues yo estoy viendo caras, no veo la presentación. Ah, sí. ¿Alguien... Celia, tú que estabas ahí, ¿ves la presentación? Sí, sí. Ha sido ahora cuando estábamos hablando... Ahora sí se ve. Ah, bueno, claro, porque... Veros las caras ahora cuando estábamos hablando con vosotras, pero... Solo ha sido la intervención. Claro. Sí, sí, porque me voy de la presentación para veros la cara, pero luego ahí se ve, ¿no? Sí, ahora sí se ve, ¿eh? De acuerdo. Vale. Pues entonces continuamos. Lo que sí que no se lee bien, ¿sabes? No se lee bien. No sé si tenéis posibilidad de ampliar la imagen porque no se... O no lo leo yo. La imagen, mira, nos sirve de apoyo para que no sea todo tan unidireccional que no sea un ejemplo visual. Os la vamos a mandar también. Vale, perfecto. Sí, es verdad que a lo mejor me he equivocado de tipografía. No pasa nada. Bueno, pero bueno, es un poco... Continuamos, ¿de acuerdo? Lo importante es un poco cualquier duda y... Y bueno, ya los dos últimos era la parte de la utilización de herramientas y acciones para evaluar esta parte del proceso, ¿vale? De enseñanza-aprendizaje y conocer... Y para también conocer los objetivos que nos hemos planteado al comienzo y bueno, pues ir chequeando ese proceso de si se van consiguiendo los objetivos planteados por parte del profesor, de la profesora y también además de conocer el impacto del programa o del proceso, del proyecto o del trabajo realizado, ¿vale? Todo eso nos da la parte de evaluación y de conocer esa herramienta que habéis ido utilizando tanto para la parte de alumnado como hablábamos anteriormente en el anterior criterio y conocer en qué grado a lo mejor han adquirido esas habilidades o en qué grado han mejorado ciertas actitudes o ciertos trabajos o el trabajo en grupo como esta parte del profesorado también de evaluar también vuestros objetivos planteados al comienzo y también conocer el impacto global del proyecto, ¿vale? También serían ese tipo de herramientas de evaluación y bueno, y con eso también propuestas de mejora y si se pueden hacer, ¿no? La revaluación siempre nos da ese reajuste y esa capacidad de reflexionar y de sacar ciertas conclusiones y propuestas para mejorar, ¿vale? Aquí ya acabamos la parte de los criterios como es el tercer ámbito en el que siempre trabajamos, la parte de la comunidad educativa. Lo mismo, actuaciones desarrolladas para el fomento de la cooperación entre el alumnado, el claustro, el centro y la propia comunidad educativa. ¿Qué actividades se han llevado a cabo? Incluso, ¿se han llevado a cabo actividades con otros centros educativos o se ha colaborado o se ha hecho algo como intercentros, ¿no? También la implicación de empresas, asociaciones, instituciones, organizaciones del entorno, tanto en un proceso de diseño como de ejecución, como de implementación, como de comunicación. Es decir, todo aquello en el que también haya implicado a distintas colectivas y entidades del entorno. También la implicación de las familias, si en algún momento ha habido alguna implicación de las familias, pues se la han convertido como esos agentes de participación activa, pues bienvenida sé que queden reflejados en el proyecto. Muchas veces, no solo la participación, es verdad que en muchos proyectos trabajáis la familia, pero muchas veces como receptores de trabajo, productos, servicios que han trabajado los chavales. También nos interesa, por ejemplo, si las familias han participado en parte de otros momentos del propio proceso, del propio proceso de diseño o si han tenido otras funciones, aparte de muchas veces ser destinatarios. Efectivamente. Bueno, también es importante a nosotros, esto siempre es de carácter no obligatorio, no es obligatorio tener presencia digital, ni tener un blog, ni tener redes, pero siempre nos gusta veros cómo evidenciáis vuestros proyectos, cómo los sacáis a la luz, cómo montáis un blog, cómo montáis una red social para dar visibilidad y tener presencia digital y repercusión en los medios. Bueno, pues va a ser una de las cosas que también vamos a valorar. También esa identidad gráfica propia, bueno, antes también no es obligatorio, pero también os proponemos nuestro método que es importante partir con una identidad propia del proyecto o que la identidad se genere, el propio grupo genere una identidad fuerte y que en el que todos se sientan a gusto y cómodo. Y bueno, pues también se va a valorar eso, si hay alguna identidad gráfica, algún logo, algún, no sé, algún dibujo, alguna imagen que los represente y o que el propio proyecto lo pueda llevar, pues bienvenido sea. Y bueno, y evidentemente que el proyecto se presente de una forma ordenada, atractiva y comprensible, ya sabéis vosotros que eso ayuda muchísimo de cara a valorar y que tú cojas un proyecto y esté bien presentado, tenga una buena portada, tenga un índice y tenga clara una letra y tenga, sea comprensible, bueno, y pues ayuda muy mucho a su valoración y bueno, y acogerlo de una manera bastante más ágil y más amena. Con esto, sí. y esta herramienta nosotros ponemos mucho el foco en algo que muchas veces genera diálogo. El proyecto de innovación no es presentar el proyecto que hacen los alumnos en el centro aula. El proyecto de innovación es desde el foco, desde el punto de vista, desde la observación de vuestra práctica docente. O sea, cómo habéis trabajado, no el logotipo que han hecho los chavales, que sí, pero sobre todo, con qué herramientas y con qué finalidad o con qué competencia queréis trabajar eso. Si lo habéis utilizado con el área de dibujo en una unidad didáctica determinada de perspectiva o dibujo técnico para ya utilizar el currículum y además ha utilizado el aula abierta para meter a más docentes en ese momento del proceso. La idea es cómo el trabajo del proyecto de cultura emprendedora lo trabajáis dentro del currículum, con qué herramientas lo pensáis valorar, con qué otros agentes compañeros y compañeras del centro o de otros centros lo estáis trabajando. Ese es el foco donde nos tenemos que colocar a la hora de diseñar, que es algo distinto al diseño que hacen los chavales en el aula. Vale, nada, ninguna duda. Bueno, pues ahora vamos a pasar que vamos a aclarar esto que siempre ha habido mucha duda entre el proyecto del alumnado y el proyecto del profesorado, por decirlo de alguna manera, en el que el profesorado tenga unos objetivos propios, pero también tiene objetivos específicos para su alumnado. Ahora iremos viendo, ¿vale?, con el guión de proyectos, que como bien decía Celia, que no lo veía o como aquí lo tenemos, aquí aparece, ¿de acuerdo? Este es el guión de proyectos de cultura emprendedora de centro. Aquí están todos los apartados que están en la página web, ¿de acuerdo? si tenéis algún problema de encontrarlo o lo volvemos a enviar, a reenviar, pero donde veis, donde está la página web de proyectos de cultura emprendedora de centro, ahí pincháis y ahí aparece tanto el guión como esta parte de los criterios de valoración, ¿vale? Vamos a ir poco a poco desgranando estos apartados, ¿vale?, sin pasarnos que no queremos que se nos pase de la hora de, nos quedan media hora que nos pasemos de tiempo. La justificación, aparte de que ya habíamos hablado de la portada, una portada activa, una portada, una pareja, los docentes participantes, también los docentes que presentan proyectos, también será la portada esa, ¿de acuerdo? con un título del proyecto que no tiene por qué ser el título de vuestro proyecto del alumnado que ha desarrollado, puede ser otro título, ¿vale?, porque es el proyecto vuestro, pese a que, evidentemente, está destinado tanto a vosotros, pero también a vuestro alumnado. Vamos a ir, poco a poco. Primer punto, hablaríamos de la justificación. Bueno, aquí siempre nos ha gustado o nos gusta cómo se desarrollan los proyectos de investigación, de indagación, que esto también es un proyecto no solo de innovación educativa, pero requiere de indagación y requiere de investigación y de una cierta transformación, ¿de acuerdo? En la parte de justificación nos parece interesante siempre que describáis un marco legal y teórico que justifique el trabajo, el trabajo de la importancia de trabajar en la cultura emprendedora en el ámbito educativo. Hay muchas referencias legales, también teóricas, sobre la importancia de la cultura emprendedora en los sistemas educativos. Podemos referenciar la última ley, podemos referenciar otras leyes anteriores, la ley de educación, el marco europeo de las competencias emprendedoras, otros marcos de referencia europeos, internacionales, autores de referencia, es decir, todo aquello que me dé un contexto y un marco legal y teórico sobre la importancia de trabajar el emprendimiento. Da igual desde qué área y desde qué asignatura, desde qué nivel educativo lo esté haciendo. Al final encontramos que es transversal, que se puede trabajar en eso. Bueno, otra cosa importante para comenzar y para conocer y para también esa parte de marco legal y teórico que ya me da una aproximación hacia dónde quiero ir y trabajar, esa parte de analizar el centro educativo en el que estás y su entorno nos puede dar muchísimas pistas y nos puede ayudar a ir poco a poco viendo qué puedo hacer también o qué tanto conocer cómo es mi centro educativo como saber qué puedo aprovechar de mi entorno y conocer mejor mi contexto en el que me voy a mover y las características que tienen me puede ayudar mucho a ir empezando a organizarme bien qué puedo hacer o qué podemos hacer el grupo de gente que estáis participando. Me parece interesante conocer las características, los aspectos del sistema productivo, el empresarial, el cultural, el social, el artístico, todo ese contexto en el que yo luego me puedo ir apoyando y puedo seguramente ahí generar ideas o redes. También describe el ambiente de trabajo y estudio de, es decir, esta primera, esta parte es verdad que la hemos incorporado nueva, es decir, queríamos ver también que vierais un poco el contexto en el que os movéis tanto la infraestructura y los espacios que tenéis en vuestros centros, es decir, pues un centro que tiene muchos años o que son estructuras nuevas o que son más flexibles en su mobiliario, tiene espacios muy reducidos, es oscuro, está en un entorno rural, es decir, todas esas características, esa dimensión física del entorno del centro educativo en el que me voy a mover y en el que contemple también ese ambiente, también el psicológico en el que se desarrolla el proceso de enseñanza del clima en el que está, el ambiente que hay, en el desarrollo porque es un centro educativo a lo mejor muy abierto, muy dinámico, otro todo lo contrario y también ese social que va vinculado con el anterior, esas relaciones humanas que se dan en el centro, ¿vale? Y por último, también la implicación desde el comienzo o no de esa parte pues que tiene mucho que ver con el contexto de esas empresas, instituciones en ese proceso y ejecución del propio proyecto, si en algún momento ha habido. A ver, ¿hay alguna pregunta? ¿Ha levantado la mano? ¿No, Guadalupe? No. Ah, no, perdón. Quería preguntar una cosa que es una duda existencial. Vamos a ver, es que en mi centro hay dos proyectos que en realidad no tienen nada que ver, son completamente distintos, solo que están enmarcados en cultura emprendedora. Entonces, a lo mejor yo sí quiero o me plantearía hacer la memoria de la que estamos hablando, pero mis compañeras ni siquiera quieren hacerlo, no sé si me entendéis. Entonces, ¿podría hacerlo yo solo y yo sola del mío? Porque darle una, ¿sabes? O sea, bueno, todo se puede justificar, pero como son tan diferentes, me parece difícil hacer un solo proyecto con los dos proyectos. Sí, evidentemente es un proyecto por centro. Como es un proyecto por centro, aunque fuese diferentes acciones por diferentes niveles educativos, sí se planteó desde el principio y en las sesiones formativas insistimos mucho en que esas acciones tuviesen una idea para generar un poco de identidad en el centro del proyecto de cultura emprendedora de centro. Intentar buscar a través de un ODS, intentar buscar un anclaje en el que hubiese una idea muy general, aunque después hubiese acciones y modelos distintos en los diferentes niveles educativos, aulas y demás, pero que hubiese una conexión. Es verdad que esto puede ser progresivo, es verdad que a lo mejor en tu centro nos ha dado, nosotros somos flexibles para todo eso. Sí es verdad que si pensáis presentar dos proyectos tenéis que buscar un punto de unión porque solo se puede presentar uno, pero si solo lo vas a presentar tú está bien también contar esa realidad que forma parte del proceso. Hemos arrancado este año con un proyecto de cultura emprendedora de centro, con dos líneas en dos niveles y vas a desarrollar este porque eso forma parte de esta parte de contexto. Pero entonces, digamos, no tendría posibilidades a no ser que sea de centro. No, 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 sí, 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 claro, ese centro aunque sea solo de aula, de centro implica que poco a poco intentemos trabajar, invitar a otros compañeros y compañeras a abrir ese aula, pero sabíamos también desde que lo contamos la instrucción este año de que las cosas requieren un tiempo, un proceso, invitar a otros docentes que vean el propio proceso y se sumen al año siguiente, o sea, por supuesto que puedes presentar proyectos aunque tu proyecto solo lo hayas hecho con un grupo de alumnos. Eso, claro, es que mis compañeras somos tres, las otras dos han trabajado en tercero y yo he trabajado en cuarto y a lo mejor ellas no están interesadas en redactarlo, presentarlo y todo esto y hacer yo su parte es un poco extraño, no sé si me entiendes lo que te quiero decir. Sí, pero sí. Entonces yo pensaba hacerlo solo el mío, digamos, es de centro en el sentido de que hombre, implica todas las implicaciones esas de las que has hablado si se dan, solo que aparte hay otro proyecto que digamos no va a presentar esta memoria, ¿no? Eso es posible. Sí. Claro, y además como decía Augusto con total naturalidad Celia, es un año vamos a estar así, o sea, que es un proceso de cambio en el que también nos tenemos que ir sumando y en el que en el que podrías haber empezado tres pero con esa realidad acabas tú presentando el proyecto. Ha habido otras dos compañeras que de manera bueno, pues también se han sumado pero que al final definitivamente se han trabajado pero cada uno ha trabajado con total naturalidad se puede contar y al final el que lo presentar es tú pero para que al final pues lo tienes más redondo o estás más capaz de sentarte a redactar. Vale. Sin problema. Sin problema. O sea, que podría optar a todo, digamos, y sería completo aunque lo haga yo sola con el grupo de alumnos mío y ellas pueden o no presentarlo. eso es, ¿no? No, si no se puede, no, pero si ellas, porque no quieren, si ellas quisieran presentarlo tendrían que ser unidas las tres. Sí. Ya, ya, ya. Es que yo creo que no quieren, digo, no es que no quieran, es que no tienen tiempo y a lo mejor pues no no ven la necesidad. Es un proyecto por centro. Uno por centro, pero pueden ser dos por centro unidos en una totalidad. No. Ay, madre. No, a ver, mira, vamos a seguir porque creo que la siguiente pregunta, la siguiente, hemos pasado por el primer punto, la justificación, vamos a hablar de los objetivos generales y específicos, que, bueno, me voy a la presentación pero me voy a volver a veros. Ah, no, perdón, la visión curricular, me he pasado, vamos a ver esta, Celia, y a lo mejor en la siguiente de objetivos nos podemos centrar ahí la mirada en esa parte. Vamos a ver la visión estratégica del centro, ¿vale? Que son, sí, mira, esta parte de la seña de identidad, las prioridades, los valores, los objetivos educativos del centro. Aquí es importante también conocer el proyecto educativo del centro, el PEC, ¿no? Sí, el PEC. Es importante conocerlo porque también nos puede dar esa visión estratégica que tiene el propio centro y cómo puedo yo complementarlo, incluso que para siguientes cursos, no para ahora, para siguientes cursos, se pueda empezar a ver reflejado el trabajo de la cultura emprendedora en ese propio centro. aquí hemos dejado algunas preguntas de apoyo, ¿cuáles son los valores y prioridades objetivos educativos del centro en el que estáis? ¿Qué se ha hecho hasta ahora en materia de emprendimiento en mi centro? Es decir, si se ha hecho algo, ir recopilando, conocer ese histórico de lo que se hizo para, de ahí podemos arrancar y podemos continuar, contemplar la cultura emprendedora en mi centro, sí o no y qué define la identidad de mi propio centro, ¿no? Toda esa primera parte de esa seña de identidad. Siguiente, las líneas y principios de actuación pedagógicos, es decir, aquí os dejamos también otras preguntas de apoyo. ¿Contempla el centro entre sus líneas y principios de actuaciones el aprendizaje por competencias, la iniciativa, la capacidad emprendedora, la inclusión o la igualdad de género y cómo? ¿Cómo lo hace? ¿Cuáles son las competencias que identifica el centro como prioritarias para trabajarlas? ¿Y la competencia emprendedora? ¿Dónde la queda? ¿Y el resto de competencias? ¿Vale? Son preguntas que nos pueden ayudar para trabajar esas líneas y principios de actuación pedagógica de los centros. ¿Y qué planes se desarrollan y programas? ¿Por qué preguntamos esto? Ya sabéis que lo que nos gusta unir planes y proyectos y programas que se desarrollan en el centro unidos con cultura emprendedora. Por ejemplo, la radio, sin más. Por ejemplo, los patios inclusivos, por ejemplo, el huerto, por ejemplo, las aulas, planes de desarrollo, las aulas del futuro, las aulas de emprendimiento. Totalmente. ¿De acuerdo? ¿Qué planes se desarrollan en mi centro? ¿En qué programas institucionales participan? ¿Se vinculan los programas y los planes entre ellos e interrelacionan? ¿De acuerdo? Toda esa serie de preguntas que os dejamos. y la visión como estábamos hablando antes es verdad. La visión no es a un año. Siempre estamos en proceso. La visión la podéis plantear a más años simplemente que lo que se ha trabajado hasta ahora pues ha sido un pequeño acercamiento a un plan de cultura emprendedora del centro en que todavía estamos, Celia, por ejemplo, trabajando en proyectos más de aula. pero mi visión es que dentro de dos o tres años intentar llegar a una conexión mayor y que sean espacios más líquidos en el que puedan ser más transversal a nivel de tanto de áreas como de niveles educativos y eso puede ser una visión a más años no este año. No pasa absolutamente nada y puede estar reflejado aquí. Yo este año he llegado hasta aquí pero mi visión todavía me queda en un proceso. Efectivamente, mira, y además ahí lo que hablaba Augusto va a dar incluso respuesta a este punto de planificación 22-23 que lo veis que es una incorporación nueva al guión del proyecto de la memoria. Veis ahí la planificación 2022-23 que puede ser de cara a futuro el planteamiento que puedo yo ir de menos a más a escalar, escalar, cómo puedo escalar y cómo puedo mejorar el entendimiento o la capacidad emprendedora de mi propio centro. No solo ya de mis propias prácticas docentes sino también es eso, cómo puedo planificar y qué puedo ir consiguiendo a medio plazo. Seguimos. Mira, los objetivos generales y específicos. Aquí, la verdad que parece muy escueto pero nos parece esta parte también muy importante porque los objetivos generales que pretenden alcanzar el proyecto nos parece esa primera parte, esas reuniones del comienzo del curso en que yo me apunto a un programa de cultura emprendedora con Augusto y entre los dos tenemos que ver qué objetivos queremos como docentes. Como docentes quiero, oye, pues yo quiero mejorar mi práctica docente a través de las metodologías activas y que con ello repercuta en el aprendizaje competencial de mi alumnado pero quiero difundir y llegar a conocer que mi centro conozca la cultura emprendedora. Queremos realizar un proyecto de codocencia en el que nos intercambiemos no sé qué no sé cuánto. Es decir, son objetivos que como mi grupo docente nos hemos apuntado a cultura emprendedora nos reunimos y tenemos esa reunióncita en la que vamos a ver qué mejora las habilidades emprendedoras de nuestro alumnado. Otro objetivo muy general pero que nos marcamos mejorar nuestras competencias también a la hora de procesos participativos en el aula. Son objetivos muy generales en ningún momento estamos hablando de hacer un huerto que también sería pero eso no es el objetivo de este proyecto que vamos a presentar no es crear un huerto. Es trabajar a lo mejor las ciencias naturales con una metodología activa. Efectivamente. Después el huerto al final es la acción es la actividad es el servicio pero un objetivo que está por encima y tiene más que ver lo que hemos dicho al principio poner el foco en la capacitación docente en qué es lo que queremos nosotros como centro como equipo trabajar y desarrollar y cómo de qué manera con qué herramientas. Claro porque así vemos luego si veis ahí los objetivos específicos por niveles educativos y o áreas implicadas y los específicos del propio proyecto aula es decir yo luego querré hacer un huerto y la otra querrá hacer audiolibros y la otra querrá hacer una cartelería o querrá hacer en venta productos pero esos serán ya los específicos específicos de cada docente en su área y lo que se plantea cada docente con su alumnado pero tiene que haber unos objetivos generales en el que se cojan esos 2, 3, 5 28 docentes que hay muchos centros educativos que estáis participando 28 docentes en el que tenemos que consensuar o llegar a acuerdos o entender que tenemos que tener oye difundir la cultura emprendedora en mi centro educativo que puede ser un objetivo muy general en el que luego ya a través de distintos proyectos de aula a través de distintas actuaciones de centros que se lleven a cabo se desarrollará eso o trabajar por ejemplo el currículum dentro de cultura emprendedora trabajar y experimentar herramientas para irme sumando al trabajo y a la enseñanza competencial al final son recursos y herramientas que adquirís vosotras en beneficio al final del éxito educativo que es la finalidad de la educación pero ¿por qué me apunto ya un programa de este tipo? por las herramientas que me dan para que yo trabaje las competencias del alumno los contenidos de manera experiencial porque trabajo la motivación y la implicación de ello es muchísimo mayor esos son objetivos como marcáis vosotras son generales y a por los específicos son los que has comentado vamos a avanzar que nos quedan 15 minutitos queremos respetar los tiempos ¿vale? que ya sabéis que estamos aquí siempre que nos llamáis esta presentación os la enviaremos los objetivos pasamos a los objetivos ya nos vamos a ir a la transversalidad de cultura emprendedora en el centro todas las cosas nuevas desde memoria aquí la verdad que tenéis muchas preguntas de apoyo que son parece que es más fácil de aterrizar ¿no? con las preguntas de apoyo la transversalidad de la cultura emprendedora en el centro veis como siempre alumnado docente comunidad educativa y otras personas entidades ¿no? lo mismo describe la relación que ha habido qué características tiene el alumnado que ha participado y la del centro cuáles han sido los intereses qué necesidades tenían previamente todo esto si habéis utilizado ciertas herramientas dinámicas habéis tenido que sacar cuáles han sido esos intereses para ir en búsqueda de esa idea ¿vale? cómo se ha adaptado el trabajo al nivel educativo al perfil del destinatario si ha habido alguna relación entre los diferentes niveles educativos que han trabajado y que han participado y que ha favorecido este proyecto en cuanto a los docente cómo sois vosotros qué perfiles hay cómo ha participado cada uno su interés de partida y estas motivaciones qué necesidades tenían que pueden estar muy vinculados con esos objetivos que antes comentaba Augusto ¿no? y también la parte de la comunidad educativa pues cómo y en qué y en cómo han participado la parte de la comunidad educativa igual que las entidades y personas cuál ha sido la clave de que se convierta en esta cultura emprendedora transversal en el centro que se está dando los primeros pasos para que pueda llegar a ser algo importante en el centro y se te la tenga en consideración ¿vale? vale seguimos actuaciones y acciones desarrolladas bueno esto pues la descripción del trabajo las actuaciones desarrolladas con cierto orden esto va a ser importante como aparece luego ese cronograma de actuaciones y acciones que vayáis puesto cada mes y cada cada proceso cómo habéis llevado a cabo estas actuaciones cuándo han sido y las propias del currículum y si se han como decía Augusto si habéis conseguido esa conexión del currículum con cultura emprendedora también describir las actividades el trabajo de los objetivos de desarrollo sostenible si se han hecho en qué cómo se ha hecho y también la parte de cómo se ha fomentado la creatividad el trabajo del equipo la indagación la investigación todas esas habilidades que proponemos bueno pues que proponemos desde cultura emprendedora y también esas actuaciones que se hayan llevado a cabo tanto en el centro educativo como en la comunidad educativa como en su entorno que nos describáis y que bueno con cierto orden que os va a ayudar las actuaciones y acciones no es sólo contar el resultado final o acción o como decíamos dentro del Entrecón el pasar a la acción del proyecto lo que nos interesa no es el resultado final sino las acciones y procesos inclusive si tenéis reuniones vosotras si os juntáis porque sois más de un docente si marcáis esas reuniones para trabajar las diferentes áreas y cómo las trabajáis se me acaba de ir pero lo que quería insistir en esa parte de el proceso vuestro de cómo lo hacéis para llegar a ese fin a ese huerto a ese 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 video esa grabación ese corto que al final es el resultado final es la meta es la visibilización del resultado lo que nos interesa sobre todo son acciones para ver también que nos interesa también en la en el proyecto de cultura emprendedora de centro las funciones específicas que tenéis cada uno de vosotras y vosotros en el proyecto eso se ve en las acciones pues mira yo coordino esta parte otra compañera se lleva por la parte más de búsqueda de alianzas con el alumnado hacia el exterior otro sobre el aterrizaje del currículum y cómo mezclar las herramientas otro va a las sesiones formativas y delega esa formación o esos conocimientos o experiencias que tienen con nosotros en el resto de compañeros y compañeras en estas acciones es donde se debe ver qué funciones desempeñáis cada una de vosotras para que se vea que habéis intentado hacer y habéis trabajado un organigrama con un reparto de tareas efectivamente además este año lo dijimos en alguna de las formaciones que iba a ser importante interesante qué habéis hecho en cada uno cada una de vosotras qué funciones habéis desarrollado porque también en la instrucción cuando hablamos de la figura del coordinador la coordinadora de cultura emprendedora una de sus funciones era hacer una transferencia metodológica es decir yo me voy a una formación me voy a una formación y luego tendré que dar esa formación a mis compañeros que están apuntados también a cultura emprendedora o al resto de claustro no solo a lo mejor los compañeros de cultura emprendedora oye yo quiero a lo mejor formar mi centro educativo mi claustro sobre metodologías activas y vinculadas al emprendimiento ¿vale? son muchas cosas ya llevamos casi una hora ahí que nos queda bueno la temporalización se ve claro que es aportar un cronograma que describa esa planificación la gestión de vuestro tiempo como habéis ido desde septiembre a octubre esas reuniones como nos hemos organizado como hemos organizado los grupos que se ha ido haciendo de manera paralela nosotras como docentes y también el resto de nuestros alumnados ¿de acuerdo? y como se ha gestionado ese tiempo seguimos la evaluación impacto bueno como siempre hemos hablado describirnos esa herramienta aportárnosla en el anexo como habéis evaluado la competencia emprendedora como habéis evaluado que se ha habido cosas de auto evaluación también vuestra propia no solo del alumnado como nosotros también pues no hemos generado bueno pues alguna rúbrica algún cuestionario en el que también el alumnado nos pregunte sobre vuestra práctica docente como también entendemos también una evaluación como habéis aportado un portfolio porque lo habéis creado habéis creado un blog propio como docente un cuaderno tal habéis creado un drive incluso junto a el resto de docentes que eso también es importante de cómo habéis organizado ¿no? hemos creado una una classroom online entre los docentes para conectarnos para bueno pues para para compartir ¿no? la documentación y la parte de medición de impacto y de difusión pues si en el caso de que habéis hecho a lo mejor habéis hecho un cuestionario con al centro educativo preguntándose sobre alguna actividad que se les ha gustado o no el impacto otras o las familias o otras entidades o personas que han colaborado con vosotros pues a lo mejor también habéis aportado algún cuestionario ¿vale? todo eso irá en esta parte incluso en el anexo y hay que darle importancia o sea hay que poner el foco es verdad en la parte de evaluación de aparte de buscar herramientas para evaluar los diferentes agentes que podemos participar dentro del proyecto tener en cuenta el que evaluamos ¿vale? que es lo que queremos evaluar con esas rúbricas con esas herramientas y demás ¿cuándo? saber que se puede hacer una evaluación de diagnóstico al principio para saber de dónde se parte la parte procesual el proceso la observación y demás y esa final si se ha conseguido ese objetivo que os habéis marcado al principio o sea ese cuándo también ¿no? de cuándo vamos a evaluar para pautar ese análisis de evaluación y al final de curso efectivamente si nosotros nos marcamos Augusto y yo por ejemplo en mejorar nuestra metodología de intervención en el aula a través de metodologías ágiles pues tendremos que saber cómo vamos a evaluarnos si hemos la consecución de los objetivos planteados al comienzo ¿no? pues igual a lo mejor ya si nos llevamos también al alumnado pues sería dar respuesta la planificación como antes aportaba Augusto a Celia oye pues a lo mejor para el curso que viene hay cosas que no he hecho pero que tengo planificado o que voy a seguir a lo mejor pues mira he puesto en marcha una aula del futuro pero el año que viene le quiero dar ya con contenido por ejemplo podría ser o le estoy empezando a ver o a formar al resto de docentes a formarnos a los docentes y el resto de docentes que participan en Cultura Emprendedora para el año que viene hacer otra planificado ya darnos otra la formación ¿vale? es decir dependiendo también de lo que hayáis de los objetivos planteados tiene mucho que ver con y si quiero seguir participando y yo tengo esa visión de futuro sobre Cultura Emprendedora en mi centro y que podríamos ir haciendo la planificación es un raíl donde nosotros vamos a ir consiguiendo pequeños objetivos pero siempre intentar pensar que la planificación no es nada estático tiene que ser flexible porque nos tenemos sabemos que hay situaciones y contextos que pueden ser más fáciles otros que pueden ser más hostiles en el que hacen y nos obliga a cambiar esa planificación no pasa nada se modifica se cambian los tiempos si el destinatario del año que viene o parte de los usuarios o alumnado y demás cambia en esa planificación a lo mejor dependiendo de esos perfiles se puede ir más rápido a lo mejor tenéis que parar en algún momento del proceso y cambia un poco no pasa absolutamente nada es lo lógico bueno pues ya estamos casi acabando ya sería bueno pues esas conclusiones esa reflexión ese resumen de los resultados un poco bueno pues siempre pues conclusiones no de un resumen de sintetizando las ideas principales de lo que se ha trabajado de lo que se ha intentado comunicar en el proyecto de cultura emprendedora del centro y a lo mejor algunos descubrimientos incluso alguna hipótesis como una especie de inacabamiento no también porque no porque no todo tiene un principio y un fin así como de manera tan estructurada y bueno en fin y en la bibliografía y en eso que bueno pues siempre nos gusta que aportéis vuestras fuentes utilizadas o citadas que hagáis una o con una pequeña bibliografía de de dónde viene la información que nos aportáis y además ese anexo de fotografía de las evidencias de todo aquello que complemente y que ayude a comprender y a entender el proyecto la idea es que este guión al final cuando esté cerrado yo tenga la sensación de que lo puedo extrapolar a contextos y áreas diferentes a otros centros con otras realidades y con otros niveles educativos y otras áreas implicadas porque el esqueleto de ese proceso me vale a mí para implementarlo en otro centro con otros contenidos pero lo que es el esqueleto me sirve a mí para llevármelo a otro a otro contexto y bueno aquí os dejamos cultura emprendedora arroba educares punto es y el teléfono de referencia ahora abrimos también para cualquier duda vale voy a dejar de presentar y y ya cualquier cosa tenemos 5 o 10 minutos si tenéis alguna duda aclarar aclaramos ahora mismo se está grabando por lo tanto la sesión se os ha mandado un correo desde cultura emprendedora a todas los 114 115 centros que estáis participando con dos documentos uno esta grabación por si lo queréis tiene como guión para mientras vais volcando toda esa información en el en el proyecto de cultura emprendedora de centros y la propia presentación con por un lado los criterios que os ha contado Marisa que tenemos nosotros como herramienta para valorar y el propio la propia información que debería de aparecer en cada uno de esos ítem o puntos que vienen dentro del del guión ya sabéis que nos podéis llamar y preguntar por por correo recordamos la fecha tope de entrega de proyectos que es el 1 de junio recordaros también que podéis enviarnos una previa de que estáis haciendo y podemos daros un feedback de acuerdo o sea que si os apetece nos lo podéis enviar os damos un feedback lo hablamos por teléfono y os recomendamos una serie de cosas o no lo que sea y que también estamos abiertos a a ese es verdad que no tiene que no es un formato concurso la idea la idea es que podáis trabajar y terminar un guión de proyectos que os pueda servir para otros años otros proyectos como base que os podáis llevar los créditos aquí simplemente hay parte de concurrencia competitiva porque es la parte del viaje pero no es un formato concurso en el que si presentáis proyectos de innovación os quedáis fuera o dentro de nada la finalidad es poder hacer un proyecto sólido y que os pueda servir para cualquier otro guión o proyecto que hagáis en el futuro Pues nada si no hay una duda por favor ¿me oís? ¿Quién nos habla? ¿Marí Ángeles? Sí 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 Ay, María Ángeles ahora no ¿Ahora? ¿Se me escucha? Sí, sí A ver para subir el proyecto final lo podemos hacer a través de Rayuela los coordinadores ¿no? Pero para que Sí Pero para que vosotros nos deis ese feedback ¿qué hacemos? ¿Os lo mandamos por un correo o cómo hacemos? Sí Es un momento de proceso El momento de proceso sabéis que este año hemos zonificado en seis espacios los centros con un técnico de cultura emprendedora y al técnico responsable le mandáis el documento el documento en beta como llamamos nosotros un documento que no está cerrado que es para generar debate y cerrar a lo mejor dudas y demás y nos lo mandáis con naturalidad a nuestros propios correos a los correos nuestros Muchas gracias Es verdad que a lo mejor hemos creado alguna duda el proyecto de cultura emprendedora de centros se sube a máximo el día 1 de junio a Rayuela no a cultura emprendedora no se manda se manda para que quede oficialmente registrado por Rayuela aunque previamente antes del día 1 no lo podéis enviar a cualquiera de nuestros correos personales o al correo de cultura emprendedora para que le echemos un ojo pero para que oficialmente quede registrado es por Rayuela Perdona ¿lo tiene que subir la directora? Cuando habéis hecho el perfil yo creo que sí que es la dirección quien puede tener acceso a subir los documentos yo recuerdo que al principio es verdad que para los datos del alumnado el documento del claustro el compromiso de participación se hizo desde la dirección Sí, efectivamente creo que desde el perfil de dirección del centro de Rayuela Vale, gracias Una preguntita yo has comentado Carmen que ibas a subir este guión la presentación la vais a subir a proyectos de centro ¿no? Todavía no está ¿verdad? Sí, sí, está Mira ¿Ya está? Sí, voy a Mira, a ver lo vamos a ver en situ Voy a volver a compartir pantalla y lo vamos a ver Estamos compartiendo No Ahora No, lo estáis compartiendo Un segundo Un segundo Ahora Ahora estamos compartiendo Mira Aquí en cultura emprendedora Proyectos de cultura emprendedora de centro Sí Aquí pone Si habéis decidido presentar este año os recomendamos leer detenidamente el documento de reconocimiento de participación Esto por los créditos Esa sería la parte de criterios de valoración ¿Vale? Lo primero que hemos hablado Efectivamente Los criterios que es los que vamos a valorar y demás Y el guión está aquí en la parte naranja Para ello utilicamos un modelo de guión de proyectos de cultura emprendedora de centro según el anexo de la instrucción Podéis ir y lo descargáis Pero la presentación no es esa La presentación no es No La presentación de genial y os la enviamos junto al enlace de la grabación Claro Eso es lo que yo preguntaba A favor Vale Esa es mejor es más intuitiva Sí Sí Hombre Sí Es que los otros venían en un anexo en una instrucción Imagínate lo poco intuitivo que tiene Es más entretenido Muchas gracias Pero nada Os mandamos esos dos recursos tanto el enlace de la grabación como el enlace de genial y por otro lado sabéis que en la página web de manera más formal está el documento para que lo descarguéis en Word y ya sea más útil Que también se puede mandar en el correo y lo paquetizamos todo que nosotros también es facilitar Oye y me estás dando una idea y lo mario yo sé que sería hacerlo también un genial y este proyecto de cultura emprendedora de centro Y Celia dice que no Sí, sería más complicado Más trabajo no, por favor Que estamos a final de curso El interlineado del texto lo habéis dicho Muy bien y un y medio Un y medio, ¿no? Sí Pues nada Un saludo Para cualquier duda ya sabéis a través del correo o el teléfono nuestro Así que muchas gracias Gracias a vosotros Gracias Adiós Chao Gracias Gracias